En segundo lugar, Carlos Ochoa. En primer lugar, campeón Angelo Palabieri. No creo que se ve tan complicado, lo que pasa es que es uno que no sabe. En división, en comité. En tercer lugar, Carlos Ochoa. También en tercer lugar, Angelo Palabieri. En segundo lugar, Carlos Ochoa. El tiene que mejorar siempre. Cuando se tiene en la escuela también, no sé... Tiene un poco de trabajo. Es un niño, pero... Tiene que, como que ya irle... Amortando en la misma disciplina, ya se lo tiene que ir amortando en la escuela. Así que ya se ha mejorado un poco el niño. Lo que le pasa es... Lo que le pasa es... Lo que le pasa es que... Lo que le pasa es que... Lo que le pasa es que... Es lo que yo creo. Gracias.